Música Son poderosos, increíbles y robustos, aquellos que te sacarán de las peores condiciones de carreteras, con los que podrás inclusive entrar a lugares extremos de nieve, lodo, montaña. Sí, te hablamos precisamente de los 4x4, siendo una línea que ha permanecido por muchos años, y que hasta la fecha no se comparan con vehículos de tracción normal, hoy Moby Frank te presenta Todo Terreno, los mejores 4x4 Jeep Wrangler, siendo un ícono de la marca Jeep, considerado el mejor 4x4 de todo el mundo, ya que con su estilo único, en versión de lujo, austeras y edición especial, se convierten en el preferido de todo amante del todo terreno. Su estilo no se compara con ningún otro. El Jeep Wrangler tuvo participación en la segunda guerra mundial con su Jeep Willys en 1941, y a la fecha manejando sus versiones base, Sport, Sahara y Rubicon lo convierten en el número uno de la lista. Land Rover Defender Este todoterreno por excelencia fue convertido en un 4x4 famoso, siendo una leyenda en los seis continentes gracias a su uso de servicios de asistencia y emergencia en batalla, aunque a la fecha las familias lo utilizan más como uso personal. Jeep Grand Cherokee También de la línea Jeep, esta SUV 4x4 fue diseñada para aquella persona que le guste lo extremo, pero que no pierde el toque de elegancia y tecnología, aunque no es precisamente utilizada para piedras, ríos o montañas, si ha sido de ayuda para personas que les guste acampar con la familia, o simplemente tienen que atravesar caminos que no son aptos para un automóvil tradicional. Mitsubishi Montero Aunque muchos quizá no estén familiarizados con la marca, y menos con este poderoso 4x4, está lleno de tecnología y resistencia que lo convierten en ser capaz de desafiar hasta los terrenos más difíciles con condiciones extremas. Además comparten un estilo de elegancia y aventurero, ofreciendo al conductor un nivel de comodidad único. Jeep Grand Rover Evoque Siendo una evolución totalmente distinta a los Grand Rover que hayas visto, con un diseño contemporáneo y sus siluetas lo convierten en algo muy llamativo, capaz de estar en las condiciones más adversas. El Grand Rover Evoque pasa sin problemas todo tipo de terrenos y climas con absoluta confianza, y que además todo eso lo hace sin descuidar la eficiencia del consumo. Porsche Cayenne Este es el primer modelo del fabricante de automóviles alemán Porsche, que no es deportivo, aunque sus presentaciones son equivalentes a los de los otros modelos de la marca, con una mirada deportiva, pero destacable en caminos difíciles o montaña. Este modelo fue realizado en el 2006 y se lanzó la nueva línea en el 2010 que perdura hasta la fecha. Volvo XC60 El Volvo XC60 es un automóvil todoterreno del segmento D, producido por la empresa automóviles sueca Volvo desde el año 2008. Es un 5 plazas con carrocería de 5 puertas y motor delantero transversal, construido sobre la plataforma EUCD del grupo Ford. Aunque quizá no muestra algo en especial que lo defina, simplemente se convierte en el primer Volvo 4x4. Toyota Land Cruiser Con un motor V8 de 5.7 litros, su transmisión de 8 velocidades y su fuerte suspensión, hacen que este valga la pena utilizarlo para explorar situaciones de extremo. Ayudado de su poderoso 4x4, estamos seguros que no habrá camino que pueda detenerlo. Aunque en precio es mucho más alto que algún otro 4x4 convencional, entre lujo y rudez lo hacen un increíble Toyota 4x4. Mercedes-Benz GLS Existiendo en 5 o 7 plazas según las necesidades del comparador, y compartiendo el mismo chasis monocasco del Mercedes-Benz Clase M, una poderosa SUV todoterreno que no deja pasar ningún detalle estético, combinando lujo y tecnología, y ahora a su vez la rudez y capacidad para enfrentar cualquier terreno que se le atraviese. BMW X6 Automóvil todoterreno del segmento E, del fabricante alemán BMW. Salió a la venta en enero del 2008 y a la fecha es un auto deportivo todoterreno. Quizá no con las mismas posibilidades de ser usado, pero sí con la capacidad de enfrentar alguna circunstancia complicada de caminos de terracería. Audi Q7 Autodeportivo, combinado con lujo y tecnología. Al igual que el BMW quizá no pudiera ser comparado con la rudeza de un Jeep por algunas características de suspensión, pero estamos convencidos que fue diseñado para todoterreno sin perder ese toque característico de Audi, siendo una unidad muy aerodinámica y poderosa. Muchos fueron parte de la historia en todo el mundo, teniendo apariciones en la guerra o ayuda de emergencia, pero dependiendo gustos y posibilidades encontrarás en esta lista lujo, comodidad, tecnología. Pero algo que los une a todos estos es su capacidad de terreno, siendo rudos, audaces y fáciles de maniobrar a la hora de utilizar su 4x4. Esperemos que este video les haya gustado, les den muchos like y lo compartan. Pero antes de despedirnos, mandamos saludos a por comentar nuestro video los autos que dejarán de existir en este 2017. Les recuerdo, yo soy Frank de Movifrank. Hasta la próxima. ¡Gracias!